¿Cómo estás? En el vídeo de hoy probamos el Lauten LA-220 Muy bien, como es mi costumbre al momento de probar micrófonos, ¿qué hacemos primero? Voces, en este caso el LA-220 es un micrófono condenser, diafragma grande Que tiene solamente un patrón polar, es cardioide Lo que tiene interesante es un high pass y un low pass Habrás visto mi vídeo de los LA-120 que también tenían estos switch Bueno, en el caso de este micrófono trabajan de manera diferente El high pass está en 120 y el low pass está en 12K Y lo que te permiten es cambiar radicalmente el sonido del micrófono Es decir, te va a dar la impresión que tenés con una configuración un micrófono súper moderno Y con otra configuración un micrófono más vintage Con lo cual, si estás buscando voces con mucho ataque, que golpeen mucho No vas a necesitar estos filtros Ahora los filtros los podés poner para tomar algunos instrumentos que sean muy estridentes Si querés grabar una guitarra eléctrica y que suene bien cálida Tenés que ser creativo, probar cómo rinden mejor estos filtros Según el escenario en el cual los vayas a utilizar En principio es un micrófono LA-220 que a mí me encanta Para grabar voces y para grabar también guitarras eléctricas Y por qué no acústicas, obviamente es uno solo Con lo cual vas a estar haciendo una toma mono, ¿no? Pero lo podés combinar con otro, si tenés dos LA-220 Muy importante tener en cuenta, no es un micrófono caro Es un micrófono que compite en gama media Y que realmente suena muy bien Es decir, agregando estos micrófonos a tu estudio Puedes tener un micrófono de primerísimo nivel por poca plata Lo cual es espectacular porque te permite comprarte dos Y podés empezar a hacer tomas estéreo Si lo querés usar como overhead de batería Hay gente que le gusta usar condenser diafragma grande Para batería, para overheads Es mi caso, a mí cuando quiero que se grabe bien el sonido de la sala Porque la sala tiene un sonido particular que querés capturar en la grabación Está buenísimo usar micrófonos de cinta O micrófonos condenser diafragma grande Sí estaría bueno que tenga múltiples patrones polares En ese caso para tomar un poco más el ambiente Pero créeme que si lo usás para overheads Por más que es cardioide La verdad es que rinde muy bien Así que bueno, ahora lo estás escuchando en voces Y voy a aprovechar y vamos a pasar a los filtros Primero del lado izquierdo Por lo menos de mi izquierda Tengo el high pass Que como te dije era 120 Así que vamos a activarlo Con estas luces que me dan de frente Muchas veces no veo para qué lado tengo que mover el switch Porque le refleja la luz Ahí lo tengo activado Así que podés escuchar la diferencia Obviamente esto va a ser mucho más evidente Cuando estás tomando algún instrumento Que tiene mucha más presencia en graves Y si estuvieses grabando a un cantante Un bajo o algo por el estilo Sería mucho más evidente el efecto de este high pass Vamos a volverlo a plano Y ahora nos vamos al low pass Que te había dicho que estaba en 12K Así que lo activamos Listo, ahí está Como regla memotécnica Siempre para el lado de adentro se activan Para afuera se desactivan Ahí tenés activado el filtro en 12K Que puede llegar a ser súper útil En casos como te expliqué Con los LA-120 de baterías Con platos muy estridentes O en el caso de una guitarra eléctrica Hay amplificadores que se caracterizan Por ser estridentes Algunos Vox Algunos Marshall viejos Ya sabéis A los amplificadores que me refiero No es por ahí el caso De mi sonido Los amplificadores que suelo usar yo Pero si tenés algún ampli Que suena demasiado agudo Y puede llegar a lastimar un poco los oídos Activás el low pass Acá en 12K Y vas a redondear mucho más el sonido Lo cual está buenísimo Entonces ahora Déjame que lo vuelvo esto a plano Es decir Ahí acabo de desactivar el high pass Así que el low pass y high pass Están desactivados Y quiero que escuches ahora este micrófono En guitarra eléctrica Y guitarra acústica Obviamente Vamos a estar haciendo tomas mono No lo voy a combinar Con otros micrófonos Quiero que escuches como reacciona este micrófono Solo para grabar tanto eléctricas como acústicas Y en el caso de ambos instrumentos Voy a estar jugando también Con los filtros de high pass y low pass Para que escuches como influyen en el sonido De tanto la eléctrica como la acústica Así que Ahí vamos Que no lo voy a including Como derrot Civil Aperto de cheque de la acústica como la acústica Solo para que escuches como la acústica La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita No tengo mucho más que contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems Gracias por mirar hasta el final y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!